bendiciones bendiciones muchas gracias a todos regresan al canal cripto rico latino me da mucho gusto y es mi placer a tener ustedes aquí especialmente que luffy sigue creciendo verdad primero antes que seguimos para frente quiero que ustedes pongan tus argumentos positivos de luffy token dime de lo que te gusta a ti de luffy token y de lo que estamos haciendo ahora y si te queda hasta la última parte del vídeo nosotros vamos a mirar el precio de luffy token y de que se trata como nosotros borramos ese cero que hace tiempo que yo le estoy diciendo a todo mundo que ese cero se iba a borrar verdad pues aquí estamos bien contentos para hablar del nuevo socio de nosotros el nuevo socio es shopping de jaron a donde ustedes pueden comprar por ebay amazon por la walmart hasta home depot y recibir esta parte no lo dice pero 2% aquí 2% discount de cada proceso que tú estás haciendo ahí yo si me hacen el favor un comento ahí abajo ayuda la bolsa tuya y la mía de verdad porque yo también estoy aguantando luffy eso esto va a ayudar la bolsa tuya eso si me hacen el favor por favor ven aquí ponle más like marie tweet porque estos son noticias bien grandes para nosotros verdad y vamos a ir por ahí para adelante vamos a ponerle like y retweet y ahora también recuerda que estamos en en tokyo ahora mira nosotros aquí activa a hacíamos un par de allá en tokyo son saludos a todos de los que están aguantando luffy en tokyo y están ayudando a nosotros son nosotros como la comunidad tenemos que ayudar toda esta gente que están en tokyo pasando las palabras de luffy diciéndole a la gente mira luffy token va a ser más grande nosotros tenemos que escoger esa parte porque nosotros no podemos llegar a japón verdad pero nosotros podemos activarnos aquí por el twitter por la por por el telegram por discord de luffy y enseñarle el soporte que nosotros tenemos por lo que ellos están haciendo y lo que están logrando mira por habit aquí tienen todos los papeles de nosotros esto es algo grande eso yo quiero que ustedes ven aquí por favor y ponle más like ponle más tweet más retweet ponlo por facebook ponlo por tiktok déjalo comentó allá abajo abajo de este vídeo y invita a la gente a mirar los luffy token porque aquí nosotros estamos ganando vamos a invitar los amigos hasta los enemigos a ver si se quiere poner amigo ahora verdad vamos a ponerle like y retweet y ya mismo vamos a llegar al precio so si me da un momento vamos quiero enseñarte por en por hacerle un ejemplo a enseñarte a ustedes cómo hacer esto todo esto necesita más like y retweet todo que tiene que ver con luffy token 4 no necesita más retweet de toda esta gente son comunidad de nosotros ellos están ayudando a pasar la palabra de luffy token 4 esto en vez de estar tú sabes no hay nada malo componiendo los stickers y todo eso en el telegram pero toma un momento para la bolsa tuya por lo menos a venir aquí ponerle like y retweet a todo porque los stickers no van a pasar la palabra verdad ok aquí están pasando esto me gustó lo que pasó lo que lo que vendieron verdad tan triste como pablo escobal ok eso ahora vamos a mirar el precio verdad y de lo que está de lo que se trata el precio y de lo que está pasando ahora mismo ahora lo tenemos en el de tres minutos verdad hicimos un soporte aquí este es el nuevo canal que nosotros estamos adentro de este canal que encima del cero que borramos que algo bueno y ahora el nuevo alto de nosotros son 105 ok eso 1050 y nosotros vamos a romper eso si vamos a borrar otro cero eso depende de la ayuda así si ustedes me ayudan pasar la palabra y eso depende en el tiempo pero si vamos a borrar otro cero eso va a pasar si ustedes lo quieren ver borrar más rápido y hacer un soporte aquí arriba porque lo que vamos lo que va a pasar son una de las dos cosas vamos a seguir cambiando la bolsa para el lado así verdad consolidation o vamos a romper para acá arriba encima de lo que yo pienso que va a pasar porque ellos están en Japón pasando la palabra y ustedes me van a ayudar por twitter telegram y ayudar la bolsa de ustedes también para hacer un soporte vamos a romperla acá arriba ahora verdad y hacer un soporte aquí arriba verdad encima de 105 para seguir empujando para allá arriba para borrar el próximo cero créeme que vamos a borrar el próximo cero pon ahí abajo comento positivo de de luffy token hasta si hay preguntas si ustedes me quieren preguntar del de mi grupo privado de los money bag alerts porque esto fue uno de los proyectos que yo puse en mi project en mi money bag alerts que yo dejé deje a todo mundo saber que este proyecto iba a brincar suficiente para arriba y todo mundo está comiendo bien ahora son o si tiene otras preguntas de cualquier cosa si como está el día mío o lo que sea vamos a hablar y comunicarnos nosotros entre este canal y a ver lo que nosotros logramos hacer juntos no solamente con el canal pero también con luffy token muchas gracias a ustedes y siempre regresar aquí y hasta la próxima muchas gracias y adiós